Yo soy luz, brillando en la oscuridad Una chispa divina, una estrella fugaz En mi corazón la verdad resplandece Yo soy luz, una semilla que crece En el silencio profundo encuentro mi verdad Una conexión eterna, un lugar de libertad En cada látido siento el ritmo del universo Yo soy luz, una manifestación de la divinidad En cada ser, cada átomo en la luz se encuentra Una red de energía, un universo que expande En la danza cósmica encontramos unidad Yo soy luz, parte de la divinidad Yo soy luz, parte de la divinidad Yo soy luz, parte de la divinidad Yo soy luz, estoy conectada al desconocido Yo soy luz, encontrando el camino que había perdido Veo la luz en cada experiencia Veo la luz en cada experiencia Veo la luz en cada experiencia Yo soy luz, parte de la divinidad 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 Yo soy luz, parte de la divinidad